Bueno, pues los invitamos a que se sumen a Reto Agro, que se sigan sumando a estas actividades. Pues tenemos muchas invitaciones para ir con la caravana del cine. Hemos ido a Casas Hogar, en Chimpancingo también ha ido a Kinders. Iremos a colonias en las vacaciones también. Retomaremos las actividades de la limpieza de playa. Y algo muy importante que tienen que saber es que la campaña de tapitas es permanente. En enero, que cuando sea el día que toque del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, vamos a hacer nuestra séptima campaña. Pero mientras los invitamos a que sigan guardando esas tambitas, que no las tiren, para que ayudemos a estos niños con cáncer y también cuidemos al medio ambiente. Y entre otras actividades, síganos en todas nuestras redes sociales. Reto Agro. ¡Gracias! ¡Gracias!